Homero, contanos qué está pasando. Hola, Caro. Sí, estamos en la calle La Valle del Mil, frente al Hospital Padilla, con algunos residentes de medicina que anoche marcharon en la Plaza Independencia con antorchas para reclamar, entre otros puntos, por la precarización laboral. Y para eso la tenemos a Paula Corbalán, que es una de las residentes, que es la que nos va a contar un poco de qué se trata primero, cuáles son los puntos por los que están reclamando. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, les cuento primero lo que sería el sistema de residencia de la provincia, porque por ahí mucha gente no lo tiene claro. Nosotros somos especialistas, recibidos ya de la facultad, kinesiólogos, enfermeros, odontólogos que estamos haciendo, y psicólogos también que estamos haciendo una especialidad dentro de nuestra carrera, optando por alguna especialidad dentro de las distintas ramas de nuestras carreras. Para eso está el sistema de residencia, que es un sistema de formación, a donde nosotros ingresamos por un contrato que dura 3 o 4 años, dependiendo de la especialidad que se elija, y donde esto se fundamenta principalmente en lo que se busca es la formación académica. Nosotros ahora nos hemos reunido como movimiento de residentes autoconvocados para visibilizar un poco nuestra propuesta y hacer sentir cuál es nuestro reclamo. Nosotros estamos reclamando una recomposición salarial, estamos en una situación de precarización laboral, teniendo en cuenta que el sueldo que cobramos es bajísimo, que tenemos una jornada laboral bastante extensa, con guardias semanales y guardias a veces de 24 horas los fines de semana, y que además tenemos un contrato que nos pone en condición de dedicación exclusiva, eso es importante recalcarlo. O sea, nosotros trabajamos en el sistema de residencias y no trabajamos en otro lado, no lo tenemos permitido porque aparte los tiempos no nos dan. El sistema de residencias tiene dos partes, que es una parte asistencial, que se realiza en el hospital, una parte de formación que también es hospitalaria, y después la formación continúa en cada uno de nuestros hogares al finalizar la jornada laboral. ¿Y qué soluciones proponen a esta precarización laboral que ustedes están reclamando? Bueno, hasta ahora nosotros lo que estamos esperando es el cierre de paritarias, los gremios están negociando con el Ministerio de Salud, obviamente todavía no se ha llegado a un acuerdo, nosotros somos una de las ramas, una parte más de la lucha del movimiento de salud por la precarización laboral que está viviendo todo el sistema público de salud en general. Las soluciones que nos proponen es, por un lado, esperar el cierre de paritarias para ver cuál es el arreglo, veremos si es que es satisfactorio o no, si no hay un arreglo satisfactorio, nosotros nos vamos a seguir manifestando también los residentes como un movimiento autoconvocado. Y bueno, por el otro lado hay un movimiento de Ciprosa que está planteando por ahí una recomposición específica para los residentes, planteando esto de la dedicación exclusiva, como les decía, y la jornada laboral más extensa en comparación con el resto de las plantas del hospital que trabajan menos horas. ¿Cuál sería un acuerdo satisfactorio para ustedes, para los residentes? Bueno, nosotros la verdad que no hemos fijado un piso todavía, pero creemos que con la inflación que se está viviendo hoy en día, que es una acumulada de octubre del 88%, mínimamente para llegar a un acuerdo razonable y que no nos quedemos atrás, tendría que ser de un 99%. La respuesta que recibieron hasta ahora es esperar a que terminen las negociaciones paritarias o están recibiendo otras respuestas también del gobierno. No, hasta ahora hay que esperar que termine la negociación de paritarias. Nuestro sueldo de residentes depende de lo que se arregle en paritarias. Nosotros no tenemos representación en paritarias, la representación la tienen los gremios como residentes, nosotros no participamos de la negociación. Es por eso que también nos estamos movilizando para participar de forma activa en la protesta. ¿Cuándo creen ustedes que va a estar ya ese arreglo, esa negociación finalizada? Se decía, se hablaba de que en esta semana iba a haber novedades, el tema es que no sabemos si va a ser realmente un acuerdo entre las dos partes, si realmente vamos a estar nosotros conformes con lo que se proponga. Ya hubo un acuerdo que fue por un porcentaje bajísimo, que la verdad que no bajo ningún punto cubre las necesidades y las expectativas que nosotros tenemos hoy en día. Ustedes hicieron ayer una movilización, una marcha con antorchas. Citas va a ser una también el jueves, si no me equivoco. ¿Por qué deciden ese tipo de movilización? ¿Cuál es la idea? ¿Qué buscan generar con eso? Bueno, la idea de nosotros ahora, al generar esta marcha de antorchas y hacerla en un horario de las 20 horas, que es un horario en donde todo el mundo puede asistir, la principal idea fue comunicarle a la comunidad para que pueda participar. Además, eso también garantiza que nosotros estamos asistiendo a nuestras jornadas laborales, no realizamos ninguna medida, no tomamos ninguna medida dentro de nuestro horario de trabajo. Hasta ahora las medidas que se han tomado y las que se han decidido tomar a futuro son fuera del horario de trabajo, por eso es que es a las 8 de la noche de marcha de antorchas. ¿Van a seguir haciendo este tipo de marchas o movilizaciones hasta que haya una solución o una negociación finalizada o cómo continúa? Exactamente, vamos a seguir haciendo las movilizaciones. Lo que nosotros queremos es que se dé a conocer y que se visibilice cuál es nuestro reclamo, cuál es la verdadera condición del sistema de residencias. Por ahí hay mucha gente que desconoce cómo funciona un sistema de residencias. Otra de nuestras protestas y de nuestros reclamos era el tema del reglamento de residentes. Entonces nosotros tenemos un reglamento que nos pone en condición de becarios y recalcar que esto nos pone en una condición de inferioridad porque ser becario para el sistema de salud, una beca, es como algo gratis que te ganaste y tenés que aceptar lo que te den. Y no es así. Nosotros nos formamos en el sistema de salud y somos un pilar fundamental de la atención médica en los hospitales y fuera de los hospitales también. Otra de las cosas que buscan cambiar entonces es esa condición de becarios. Exacto. Nosotros reclamamos que se revea el reglamento de residencias para que sea justo y para que se adecue a la situación que está viviendo la residencia hoy en día. Estamos trabajando con mucha menor cantidad de residentes. Sí, se ha reducido el ingreso de residentes al sistema público justamente por toda esta explotación que se está viviendo. No están ingresando los residentes. Creo que eran en total unas 160 vacantes en el sistema. Ahora hay 60 cargos ocupados y hay como 103 cargos libres. Entonces, todo ese trabajo que se sigue trabajando igual que antes con menor número de residentes significa sobrecarga laboral para los residentes que quedamos en el sistema. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Hasta ahí entonces, Caro, la palabra de Paula Corbalán que está con sus compañeras residentes también reclamando un poco por las condiciones para que mejoren las condiciones de trabajo y los salarios en general. Va por ahí el reclamo más allá de las cosas puntuales en cada uno de los ítems. Sí, una situación bastante preocupante la que planteaban las chicas y los residentes en esta protesta que realizaron. Esperemos que haya respuesta. Ya se decían recién, tienen que esperar a ver que cierren las paritarias. Pero mientras tanto, hay toda una situación compleja en el sistema de salud porque, como lo contaba esta residente, cada vez hay menos personas que están trabajando allí en esos lugares. Son puestos claves, no solamente por el aprendizaje que implica una residencia, sino además por el lugar que ocupan dentro del sistema de salud, también central muchas, muchas veces. Así que bueno, vamos a ver si responden. Homero, gracias. Los saludamos.